Siempre te dije que la pienses antes de hablar Porque tus sueños se te pueden hacer realidad Definitivamente estás fuera de onda Pierdes la mente por tantas cosas sin sentido No más te importan las cosas que son de ti Y te la pasas diciendo que ya te perdí Siempre te enojas por todas las cosas A mí contigo se puede hablar Siempre me dices que lo que te digo no es la verdad Ya estoy cansado, yo no soy tu idiota Me voy aquí y si es que ya te perdí Ya no me importa Solo te importan las cosas que son de ti Y te la pasas diciendo que ya te perdí Siempre te enojas por todas las cosas Ya ni contigo se puede hablar Siempre me dices que lo que te digo no es la verdad Ya estoy cansado, yo no soy tu idiota Me voy aquí y si es que ya te perdí Ya no me importas Me voy de aquí y si es que ya te perdí Ya no me importas Me voy aquí y si es que ya te perdí Me voy aquí y si es que ya te perdí Gracias por ver el video.